...que veía todo tierra, pero ayer era completamente inundado. Bueno, eso mismo está pasando en ciudades importantes del este de los Estados Unidos ahora mismo. No es raro, Pepe, que haya autos inundados porque ayer acá en Wilmington, con este desnivel pronunciado que te digo, ya había autos que tenían a la altura de las manijas, de las puertas, agua en los barrios bajos. José, atravesaste ya varios fenómenos de este tipo. Y seguiste muy de cerca cuando Toda Noticia descubrió también lo que pasó en Texas. Lucas, corregime si me equivoco, esto se me está pareciendo cada vez más a Texas, por la cantidad de tiempo que está estacionada, la tormenta y la cantidad de agua que está cayendo. Dicen que puede llegar a tirar en los próximos días hasta 70 millones de litros de agua. Es realmente impactante. Sí, entendamos esto. Cuando nosotros hablamos de un milímetro es un litro de agua. Que uno hace un cuadrado de un metro cuadrado, perdón, hace un cuadrado exactamente, de un metro cuadrado y obtiene un litro por cada milímetro. Es decir que si hablamos de mil milímetros son mil litros en solo un metro cuadrado. Es decir, vos ponés una pileta y te llega el agua acá, se caen los mil milímetros que fue la cota máxima que se cree pueda tener este sistema. Entonces, después hay que hacer la cuenta por cuántos metros cuadrados tiene este monstruo. Tiene mucho más de 700 mil metros cuadrados. Yo creo, Pepe, que la cantidad de milímetros esa puede darse solamente en una ciudad. Es realmente incalculable. No entra en nuestras cabezas la cantidad de litros que va a llover y que tienen que solamente salir por los ríos y arroyos. Crecidos porque el mar retrocedió y los empujó. Y eso es lo que hace que sea potencialmente mortal este sistema. Siete muertos entonces, Pepe, la cifra actualizada. Les decía, falta todavía y faltan las muertes, no directamente por el impacto de estos sistemas, sino por las malas decisiones que toma la gente. Muchas veces acorralada porque el agua sube o porque creen que el agua va a subir y que están en peligro e intentan salvarse por cuenta propia, entrando muchas veces en lugares demasiado profundos o como vos decías, esperando que los rescaten y el agua sigue subiendo y los lleva. Y en algunos casos, correntada, que también es lógica con semejantes lluvias cayendo ahora mismo. José, vemos los equipos trabajando a tus espaldas y nos contabas cómo están trabajando otros equipos también. Yo me imagino que los de mantenimiento eléctrico son de los que van a sufrir una vorágine mayor y una tarea de lo más peligrosa en las próximas horas. Hay un millón de personas sin luz allí en la zona. Confirmame esto. Sí, acá no hay nadie que tiene luz en la ciudad. Por lo menos 100.000 te lo puedo confirmar ya con los ojos cerrados porque en Wilmington no hay luz. Y tiene que ver con esto, con estas tareas que están llevando. Recién cuando veíamos ese árbol, en su caída arrastró cables también. Pero créeme que tardaron, voy a ser preciso, voy a mirar la hora en el auto. Tardaron exactamente 20 minutos en limpiar esta calle con un árbol que miren el tronco que tenía. A ver, Mariano, si se lo puede mostrar. Fíjense, lo cortaron recién. Ni escuchamos el momento en el que usaron la sierra o la motosierra para cortarlo, pero es realmente un trabajo muy veloz y que a este ritmo la ciudad va a estar recuperada en pocos días, me imagino. Tienen muchos árboles que más de 100 seguro de ese tipo, así que van a tener un largo trabajo hoy, siempre acompañados de la lluvia. Pero bueno, el viento sopla, es cierto, pero no es una amenaza letal. Por más que recién cuando estaban cortando el árbol, te digo que más de una vez se les cayó ramas encima a la sierra que estaban manejando, a la máquina, y es una tarea bastante riesgosa. Antes no salían porque el viento de por sí era riesgoso y podías agarrarlos en cualquier calle, llegando al lugar y no solamente trabajando. José.